Niña de los ojos negros 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 Jorge mi corazón No cambiará mi destino Una noche de amor No te ilusiones conmigo Que tu hombre no soy yo Yo soy gitano Y tengo que partir Tus besos son para mí Con fuego Mi amor es fuego Y el mundo es mi país No tengo amor para ti En las manos Yo soy gitano Cuando despierte la aurora Me iré lejos de aquí Cara a la noche estrellada Y a los vientos de abril Niña de los ojos negros No me mires así Que no conoces mi nombre Ni cuál es mi país Yo soy gitano Yo soy gitano Y tengo que partir Tus besos son para mí Un juego Mi amor es fuego Y el mundo es mi país No tengo amor para ti En las manos Yo soy gitano Y tengo que partir Tus besos son para mí Y el mundo es mi país Y el mundo es mi país